¿Qué es la retinopatía diabética? La retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera en edad laboral. Desde hace pocos años disponemos de tratamientos que logran mantener la visión en niveles de conducción y de lectoescritura e incluso mejores. Pero son tratamientos que se administran de forma hospitalaria, de forma muy frecuente y que precisan una estrecha monitorización, por lo que consumen numerosos recursos profesionales y de tiempo. El fin último de nuestro estudio es redistribuir los recursos asistenciales para poder tratar mejor a nuestros pacientes. En nuestro trabajo de investigación planteamos cambiar las consultas de revisiones periódicas indefinidas pretratamiento por un modelo asistencial de telemedicina basado en imágenes. Las imágenes retinianas las adquirimos con un sistema multimodal. Se trata de un aparataje de nueva generación, de fácil manejo y de alta resolución, que está introducido ya en los servicios de oftalmología en las unidades de retina. El estudio consiste, por tanto, en valorar si las imágenes de estos sistemas multimodales detectan con seguridad la necesidad de tratamiento en la retinopatía diabética. También vamos a estudiar si un sistema telemático en la fase pretratamiento ahorra recursos asistenciales que pueden ser redirigidos a las listas de espera o a la fase terapéutica. Esperamos, desde luego, con mucha ilusión que así sea, porque habremos podido ganarle de esta manera otra pequeña batalla a esta dura enfermedad que es la diabetes.